Por segundo año consecutivo, la Fundación Educacional Coyahuasi administrará el Liceo Bicentenario Minero Su Santiago Juan Pablo II, establecimiento que en 2012 fue reconocido por el Ministerio de Educación luego de cumplir con la cobertura curricular y obtener el 80% del nivel del logro de la prueba que aplica este ministerio. A la ceremonia de inicio de año escolar asistieron autoridades comunales y regionales, a quienes se les informó las modificaciones que tendrá la malla curricular, donde se incorporarán especialidades industriales relacionadas con la minería. Con una actividad realizada en la Biblioteca de la Escuela Plácido Villarroel de Iquique, comenzó la distribución de agendas y cuadernos para alumnos y profesores de los 23 establecimientos que ejecutan los programas que apoya la Fundación Educacional Coyahuasi y que se realiza por tercer año consecutivo. En total, son 1.000 cuadernos del profesor y 10.000 agendas del alumno que serán distribuidos a los estudiantes de primero básico a cuarto medio en los establecimientos que se encuentran distribuidos en Iquique, Alto Hospicio y Comunas del Tamarugal.